Yo soy tu mirada, yo soy tu mañana, tu voz Mira si tienes fe, tu corazón y creeré a Dios Pero Seida, yo he perdido a seres queridos Tengo cicatrices en mi corazón, Seida, tú no me puedes entender Mis problemas no son cualquier problema Si tienes fe, todo, todo, todo puede ser posible Si tienes fe y crecer en Dios, invencible Mira, escucha Si tienes fe a los que perdiste, volverás a ver Yo no sé si habrá entendido Si tienes fe a los que perdiste, volverás a ver Si tienes fe a los que perdiste, volverás a ver Solo tienes que crecer, mira Aquí va tu fe Aquí va tu fe ¡Qué bien! Lo he comprendido, Seida Ya sé lo que me dices Tú me dices que si yo me acerco al Señor Todos mis problemas se van a quitar Que si yo me acerco al Señor Todo me va a salir bien Yo no digo que él tenga una barrita mágica y que tu problema desaparezca No lo entiendo, Seida, no lo entiendo lo que me dices Yo no digo que él tenga una barrita mágica y que vuestro problema desaparezca ¡Amén! Yo no digo que él tenga una barrita mágica y que tu problema desaparezca ¡Amén! Yo no digo que tú sonrías cuando lloras Solo digo que no caigas porque tú te abandonas Solo digo que no caigas porque tú te abandonas Solo digo que te casé en esta tarde no te rindas Porque volver a la voluntad ¡Amén! ¡Amén! Yo no digo que, Qué has sido el que yo me dé, te残o ahí No hay nada que me asusta sigue siendo bien ¡En ti, campeón! Yo no llevo en tu pecho para descansar Me hago todo en tu cana Soy tu voluntad ¡En ti, campeón! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Qué bien! ¿Saben qué? No sé usted, pero yo en esta tarde le tengo que decir esto al Señor, mira. Y solo tengo que decir que estoy enamorado, solo tengo que decir que estoy enamorado, solo tengo que decir que estoy enamorado, solo tengo que decir, solo tengo que decir que estoy enamorado, solo tengo que decir que estoy enamorado, solo tengo que decir que estoy enamorado. Pero Sheila, escucha, no solamente tú estás enamorada de Dios, aquí hay muchas hermanas que están enamoradas de Dios. Aquí hay muchos hermanos que están enamorados de Dios. Por eso, sin música, sin música. Y solo tengo que decir que estoy enamorado, solo tengo que decir que estoy enamorado, solo tengo que decir, y se la tengo que decir, que estoy enamorado, solo tengo que decir, que estoy enamorado, solo tengo que decir, y se la tengo que decir, que estoy enamorado, solo tengo que decir, que estoy enamorado, solo tengo que decir, que a ti que a la tana que a la tana está enamorada mi señor de ti que no se muere 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 queremos alabarte y glorificar que no se muere 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 las gana de adorarte una devuelva que no se muere Las ganas de seguirle Que no se marchen La ganas de adorarle La ganas de engaudarle Que no se marchen Amén Es un abrazo para el rey de reyes Para él sea la gloria Miren Yo solamente Ya nos vamos a bajar Pero yo solamente decirles Que a David le decía a su compañera Que no danzara Le decía a su compañera Que daba la H Que no lo quisiera Que daba la H Que estaba mal Que danzara ¿Saben? Yo me muevo mucho por el púlpito Y mucha gente puede decir Mira a este niño gordo Que no para de moverse Pero ¿saben? David dijo una palabra Y dijo Yo danzo para mi rey Rey padre Yo danzo para mi rey Dejenme decirles Que este niño gordo Tiene que decirle a mí En mismas palabras Por eso tengo que coger oxígeno Y decirle a mi plumones Y decirle a mi rey ¡Amen! 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 ¡Amen!